Gracias por ver el video. 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 ¿Pero dónde está? Tenemos que ayudarle. ¡Oye! Ven, ven. Ya hemos llegado. Está en aquella cabaña. Ven, corre. Ven. 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 Tío Dolán. ¿Por qué cierras la puerta? ¡Abre la puerta! ¡Tío Dolán! ¡Tío Dolán! ¡Tío Dolán! ¿Por qué me has cerrado la puerta? ¡Tío Dolán! Tranquilícese. Tía, tranquila. ¡Basta ya! ¡Acabad de una vez! ¡Tío Dolán! ¡No! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Ahora hay que llegar hasta el final! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Tío Golam! ¡Tío Golam! ¡Tío Golam! ¡Soy yo, Sarbanu! ¿Por qué me has encerrado aquí? ¡Abre la puerta! ¡Ayúdame, Tío Golam, por favor! ¡No hagas ruido! ¡Tranquilízate! ¡Yo estoy aquí! ¡No tengas miedo! Entonces, ¿por qué no abres la puerta, Tío Golam? ¡Yo había venido aquí a ayudarte a ti! Yo... yo ya... ya te lo contaré todo luego. Tú ahora tranquilízate y no hagas ruido, por favor. ¡Tío Golam! ¡Tío Golam! ¡Tío Golam! ¡Abres! ¡Tío Golam, por favor! ¡Ven! ¡En compasión de mí! ¡Mira cuántas cosas te ha traído de regalo! Ha traído nueces también. A ver, ¿qué más hay? Parece que... de verdad venía con la intención de curarte, Golam. ¡Tú cállate ya! ¡Si serás idiota! Todavía no te has olvidado de los dos tomanes del amo, ¿no? Yo al menos admito que soy una persona indecente y peligrosa, ¿de acuerdo? Pero tú... ¿qué clase de persona eres? Yo a tu lado me siento buena persona, Golam. ¡Cállate la boca! ¡Solo me faltaba que tú te rieras de mí! ¡Cállate! ¡Señora! ¡Señora! ¿No te estás riendo de mí? ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡Ven aquí, señora! ¡El idiota de su tío está aquí! ¿Te atreves a reírte de mí? ¡Aquí está el idiota de su tío! ¡Espera! ¡A ver, canalla! ¡Parece que ya no se ha sentado bien! ¡Él está dando patadas como un caballo! ¡Venga, a verle! ¡Venga, a verle! ¡Te doy patadas yo! ¡Que soy como un caballo! ¡Tío Golam! ¡Ten compasión de mí! ¡Por favor! ¡Y yo no te he hecho nunca nada malo! ¡Tío Golam! ¡Yo me tengo que ir! ¡Mi hija ahora se va a despertar! ¡Querrá verme a mí! ¡Tío Golam! ¡Mi setaré me va a necesitar! ¡Piensa en mi honor! ¡En mi pobre setaré! ¡Tío Golam! ¡Tío Golam! ¡Te ruego que me abras la puerta! ¡Tío Golam! ¡Yo había venido a ayudarte! ¡Por favor! No lo sé. Tal vez le duele a la barriga. ¿Qué te pasa? Tranquila. ¿Por qué no hablas? Dime de una vez a dónde se ha ido, Sarpano. Ya se lo he dicho. Me ha dicho que iba a ver a su madre. ¿Y eso qué significa? Ella cuando quería ir a algún sitio me lo decía a mí. No lo sé. ¿Se puede? Entra. Hola, señora. Hola. ¿Qué ha pasado, Nasrola? ¿Dónde está? Señora, tampoco se ha ido a casa de sus padres. Ellos también están preocupados. ¿Qué significa? Pero ¿a dónde se habrá ido? Señora, perdóneme, perdóneme de verdad. ¿Puede salir un momento, por favor? Cobra. Sí, señora. Cógela. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 fuera así, no dejaría durante cuatro días a una niña de dos años que no para de llorar mientras ella anda Dios sabe dónde y haciendo vete a saber el qué. O se ha ido a la fuerza. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sárvano. Que Dios me perdone. Dios mío, me estoy volviendo loca. ¿Qué le habrá pasado? No le habrá pasado algo malo. Vale, vale ya. Porque tú estés aquí sin beber ni un trago de agua ni tomar un trozo de comida. No va a aparecer esa maldita chica. ¿Qué más podrías hacer que no hayas hecho ya? Hombre, si Narrola y Sansolá la han visto con ese hombre extraño, han visto a dónde se ha escapado con él. Por lo visto se han ido muy cerca del río. Dios mío. ¿Qué le voy a contar yo ahora al señor? ¿Pero qué le voy a decir? ¿A ti qué más te da? ¿Acaso la has echado tú? ¿Se ha ido ella sola? Y gracias a Dios que tampoco nosotras le hemos dicho nada para que luego quieran colgarnos el San Benito. Hace ya cuatro días que se fue. Si ella piensa volver, que tampoco lo creo, seguramente tendrá alguna buena respuesta con esa cara dura que tiene. ¿Qué? Ahora no hables tanto delante de la niña. Acaba de dormirse. Dios mío, qué vergüenza. Qué desgracia. El pobre señor. Como se entere, va a sufrir mucho. Ay, Dios mío, ayúdanos. Seguramente ya le habrán contado todo tipo de historias. ¿Pero qué va a pasar cuando venga y se entere de todo? Pues que se enterará y ya está. Tú tampoco sufras como una tonta. Te va a pasar algo el día de mañana y no va a haber nadie que te cuide. Sea lo que sea, esa historia no es de ahora. No, esta niña. Vete tú a saber de quién es. Cualquiera sabe. ¿De quién se da? Basta ya, madre. Tú también la acusas como los demás. No te da vergüenza a tu edad. Pues ya me callo. A ver si se te arreglan las cosas. Mi niña. Mi niña. Duerme. Mi setaret. Duerme. A la na. Na. Nanita. Duérmete, hija. Cariño. ¿Qué estarás haciendo ahora? Cariño mío. Mi pobre hija. ¿Qué estarás haciendo? Dios mío. Me sentaré. Dios mío. Dios mío. Sácame de aquí. Dios mío. Dios mío. No llores tanto, hombre. Sí, no llores. Cállate un segundo, a ver qué pasa. Venga, cálmate. Hola, señora. Buenos días, señora. ¿Qué ha pasado? ¿La habéis encontrado? Nada, señora. Parece como si se hubiera vuelto agua y se la hubiera tragado el suelo. Sí, señora, y la verdad es que ya no sabemos qué hacer. No sé qué le habrá pasado a mi hija, señora. Devuélvame a mi hija, por favor, devuélvamela. Tranquilícese, señor Abdola. Está llorando así por miedo a que le den con la fusta a los pies. ¿Cómo eres tan injusto? ¿Qué estás diciendo? Me han quitado a mi hija y en vez de aliviarme me echa sal en la herida. Señora, por favor, haga algo. Por favor, devuélvame a mi hija. Cállese un segundo, señor Abdola. Estamos tan preocupados como usted. ¿Sabes algo del amo? Señora, le hemos mandado un mensaje diciendo que el puente se ha derrumbado y nadie puede atravesarlo y que no podemos hacer nada. Y que por favor vuelva aquí cuanto antes. ¿Y cuándo llegará? Hoy o mañana por la mañana. Eso es lo que nos han dicho. Sí. Señora, le juro, le juro que mi hija no sabe ir a ningún sitio. Ella nunca ha salido de este pueblo en su vida. Señora, estoy seguro de que le han hecho algo. No lo sé. No lo sé. Deja ya de llorar. Y piensa que le vas a responder al amo. Tienes razón. Todos tenemos que pensar en la respuesta para el amo. Decid que nadie le diga nada al amo. A ver si yo soy capaz de contárselo. Muy bien, señora. Adolá, quédate con nosotros para que pensemos a ver qué historia podemos contarle al amo. Samsolá, tú ven conmigo también. Venga, andando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero a ti, ¿qué te pasa, madre? Hasta ayer no querías oír su nombre y ahora... ¿Te preocupas por ella? Así se muera esa. Yo estoy preocupada por tu hermana. Está consumiéndose como una vela. Pero no ha sido culpa suya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. ¿Qué me tenía que pasar? Yo soy tu madre. Al fin y al cabo, hijo, sé algunas cosas de ti. ¿Tienes noticias para mí? ¿Noticias? Quizás. No te preocupes. Tú serás la primera en saberlo. ¿A dónde te vas ahora? Por aquí cerca. Va a venir mi padre. Me da pena no ir a recibirlo. Me da pena no ir a recibirlo. Fue mi padre. ¡Gracias! 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 Bueno, hombre, hola. Nuestro querido señorito. ¿Cómo tú por aquí? ¿Te has acordado de los pobres? ¿Y esto qué es? ¿No te he dicho que tengas cuidado? Se ve el humo desde un kilómetro. Pero, señor, tú solo piensas en divertirte, en pasártelo bien, pero no piensas nada en nosotros. ¿Acaso sabes cuánto tiempo hace que no comemos comida caliente? Como si os morís de hambre. ¿De dónde has sacado eso? Digamos que lo he tomado prestado, de aquí cerca. ¡Idiota! ¿No piensas que puede pasar si os ve alguien? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Pero no nos habías dicho que ya habías mandado a todo el mundo a tomar vientos? Sí... Pero si por casualidad os llegasen a ver, se estropearía todo, ¿lo entiendes? ¡Oye, oye! Señorito... Sé que tengo una deuda contigo, ¡sí! Pero yo no soy tu siervo, como algunos. ¿Dónde está? Por el otro lado. Parece un perro rabioso. ¡Hasta me muerde a mí! ¿Sí? Tu familiar ya está harto, señorito. ¡Está harto! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué? ¿Que qué me pasa? ¿A qué vienen esos gestos, idiota? Tienes que ir con esto hasta el final. ¡Tú me has engañado! No quedamos en esto. Ya hace cuatro días que no come nada. Se está volviendo loca. Ya me da vergüenza hasta mirarle a los ojos. Perdona, señorita. No sabía que eras tan sentimental. Haz estas tonterías delante de alguien que se las crea. No me vengas con que eres un sentimental. Sabías perfectamente lo que íbamos a hacer. Ella es la hija de mi hermano y confió en mí. Si no tienes compasión de ella, por lo menos te la de su hija. ¡Clariete, idiota! Voy a terminar este trabajo. Estés o no estés tú. Quería que te llegara algo a ti, pero no sabía que eras tan miedoso e inútil. Serás idiota. ¿Pero no era esa misma sobrina tuya la que te echó de casa? ¿Su padre, que es tu hermano, qué ha hecho por ti para que ahora estés así? ¿Eh? ¡Perdonadme! 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 ¡Al parecer era una discusión familiar! ¡JeJeJeJe! si te quieres ir adelante. Pero si te quedas, escúchame bien. Yo sí, pero ¿este? Este señor no sabe lo que es la dignidad. ¡Tú cállate! ¡Cállate! ¡Que aún no me has dado mis dos tomados! ¡Basta ya! ¡Terminad de una vez! El amo está al caer. Llegará esta noche o mañana temprano. Os tenéis que preparar. ¿Y qué va a hacer de mí? Vosotros dos sois familiares del amo. ¿Y yo qué? Si se da cuenta de que he tenido algo que ver en este asunto. Y me descubre. Me va a ahorcar sin ninguna piedad. Ten paciencia. Estad atentos. En cuanto os diga, la abandonáis y luego desaparecéis. ¿Os queda claro? ¿Tú tampoco seas tan tonto, Golan? familia. Familia. Mi pariente. Mi amigo. No se te habrá olvidado. Ya lo verás. Cuando todo esto se tranquilice, no te vas a arrepentir de lo que has hecho. El reúselo. Lo haré. No te vas a arrepentir de lo que has hecho. No te vas a arrepentir de lo que has hecho. Solo. Bien. Más. Lo haré. Justo. No te vas a arrepentir de lo que ha hecho. Y tú. Pues decimos que nosotros no sabíamos nada, que no sabíamos que iba a pasar esto. ¿Crees que se va a creer lo que le digas? En realidad es culpa nuestra. Nosotros deberíamos haberle impedido que se fuera con aquel gigante. ¡Shh! ¡Shh! No vuelvas a decir eso. Si el amo se entera, nos va a matar a todos. ¿Pero qué estás diciendo, Sansolá? Nosotros le contaremos lo que vimos. Sarbanú es quien tiene que responder. ¿Qué pasa? Me ha roto la espalda, hombre. El amo. ¿El amo? Sí, el amo. Ay, Dios, ¿qué hacemos ahora? Hola, amo. Bienvenido, amo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 sguiremos. ¡Qué ha pasado! No, no, no. ¡No, no, no, no! No, no, no. Gracias por ver el video.